Muy buenas y bienvenidos a un unboxing súper rápido que vamos a hacer de un paquetito que me ha llegado de la casa extra live y bueno, os voy a enseñar una cosa que me tenía que haber llegado a finales de mes y por lo que sea pues me ha llegado hoy así que nada, os lo enseño rapidito, a ver como viene también y ya está esto en los unboxings hay que hacerlo, hay que hacerlo siempre tenéis que ver siempre como se cortan las cosas pero bueno, así mismo formato, mismo todo, ya lo estaréis viendo en la miniatura en todos lados y aquí tenéis esto, aquí la banda sonora de Tears of the Kingdom y, ostras, ¿qué es esto? me han mandado un regalito y la de Brother of the Wild la movida es que teniendo las dos desbloqueas una cosa que es un índice de molonidad de más 25 ahora vemos un poco por dentro cómo es esto pero quiero enseñaros porque me han mandado esto que es una caja de pines creo que son pines de Brother of the Wild uno de estos al azar uy, qué guapo oye, pues me gustaría no sé cuál me gusta más, la verdad la espada maestra estaría guay, eh pero no creo ya por decirlo ya no me va a tocar así que nada, vamos a abrirlo a ver qué es mira, doble unboxing qué guay a ver a ver qué es ah, viene precinta, a ver por el tacto yo creo que es es como redondo va, creo que son algunas bestias bestias de estas, eh a ver efectivamente la del algerudo mi arda de regalo nada pero a lo que hemos venido es a ver esto de aquí más en profundidad y bueno, a ver no me gustaría lo de siempre no me gustaría romper el plástico ni nada de eso es que viene como muy bien precintado o sea es increíble la precintada de esto o sea no tiene ninguna brefacia ni nada o sea tengo que romper el plástico igualmente hostia sí, sí tengo que romperlo entero ya pues nada lo voy a abrir por debajo para para guardarlo en en el propio plástico pero bueno lo he roto un poco pero bueno no pasa nada a ver son nueve discos por lo que veo aquí y aquí pues podéis leer si queréis, eh vosotros yo a mí me apetece leerlo ahora que está en perfecto japonés esto me lo han traído de importación creo que esto todavía no lo no se distribuye pero bueno Extra Life lo lleva teniendo en reserva bastante tiempo guau qué guapo nada pues mismo formato que que el de Brody White creo que tenéis una una unboxing creo que le hizo un unboxing en su día y y eso pues nada creo que viene vamos a ver qué más viene viene en una en un en un plástico de estos protectores la verdad que bueno el plástico pues carece de importancia aquí viene pues un poco aunque un manual de instrucciones aquí vamos a ver qué qué es lo que pone ah bueno mira a ver bueno como viene en japonés la verdad que tampoco me entero mucho ¿no? eh sacaron esto creo que hay una edición como un poco más tocha un poco más cara pero yo he decidido me arrauro digo guapo eh hay una versión más más tocha y una ilustración aquí final pero yo lo que quería sobre todo quería dar prioridad a que estuviese engamado con la banda sonora de pezón igual así que me alegró mucho saber que hay una edición también igual que de su predecesor ¿no? aquí pues la misma ilustración que conocemos de los juegos sin link y aquí ya tenemos aquí se empiezan a ver los discos el mural y disco siguiente creo que pone bueno son muchísimos discos y cada uno de ellos mira uno tiene el uruboros este y el resto son pues eso que si la ultramano y tal vale vale aparte viene algo más no son solo los discos es que creo que el otro la otra edición creo que si que venía con alguna cosa un poco más con un librillo un minilibro de arte algún tema de eso no lo sé pero bueno le quería dar prioridad a esto y así perfecto la ilustración es increíble es increíble me gusta mucho así que nada este ha sido el unboxing legendario la banda sonora de tears of the kingdom y bueno pues por hacer un breve resumen pues bueno la verdad es que es exactamente igual o sea viene con su punta protectora su librillo y bueno y ya está y nada más no pensaba que tenía algo más aquí es verdad que los discos son un poco más osos o sea todo ah no 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 calla tiene los ah mira tiene los emblemas de las bestias divinas los tiene así como en relieve pues nada aquí está gente aquí dejamos estas dos maravillas de la creación y y nada están en youtube las las bandas sonoras pero bueno pues siempre apetece tenerlas en formato físico y esto es un recuerdo que bueno si peta algún día internet pues yo seguiré pudiendo escuchar esta esta cosa para luego que digan que no tiene banda sonora el juego bueno pues nueve discos la mayoría serán de dos teclas al piano y pa'lante pero bueno sin más juegazo que puto juegazo gente nos vemos chao la mayoría serán de